Mi G, TTK, VIP, rebaño Baby, my Reese is from Casablanco Me gusta su sonrisa, aunque me haga daño I live like sopranos, italianos I've been el chico for 50 años Me gusta su culazo periando Le da hasta abajo, le gusta este tamaño Dale papi champaño Either I slow down the trip or I speed up the visa Me now won't leave ya Grab my Lisa, bring her to Ibiza Introduce you to Richie Akiva My broski bonito, he needs a bonita Africa, bien loquita Gracie pon mi amor, mi amiga Ella sabe que está bien rica Usted se cree que yo quiero que me inviertan mi dinero en la 42 Donde la gente está bailando de un bow Ey, 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 ey Ay, santo, Dios mío, casi cale En RD tanto a mi cuero, en PR, todas las chales La mía se raba el show si sale Todos quieren ser yo Pero no le sale en casa de Campo Chucky En México ando bélico Baby, voy a joderte el comético Tres puestas encima, pónmele esquima Bajen la luz y cierren las cortinas Que no quiero video, estoy harto de la foto Estoy harto de todo el mundo Menos de ese toto, de ese toto Menos de ese toto, de ese toto Ey, ey, botella de champaña y alo descorché Me puse bellaco cuando la escuché Decirme papi, entró en la Porsche Fuck, mami, holy, check Qué rico tu chinga Las bodys me piden bicho Las cubanas quieren pinga Fuck me so cool Me hice la gringa Mami, te pasate Ey, la hippie tiene marido Y no me dijo na' Tranquila, eso no es na' 200 botellas y por ahí viene ma' Por ahí viene ma' La hippie tiene marido y no me dijo na' Ey, tranquila, eso no es na' Muchas besitas y por ahí viene ma' Por ahí viene ma' En portaixaTV Galen Como pero ¿Tú infiltrarse a mi barrio? Estás ch Schulz ¿Tú a un hit?